Hoy hablamos con Damaso Blanco, jugador de los gigantes de San Francisco entre 1972 y 1974 y en Venezuela con los leones del Caracas y los navegantes del Magallanes. Hoy por hoy es un reconocido comentarista de radio y televisión, así como también es un respetado articulista en prensa escrita. Orgulloso de su raza, Damaso Blanco nos describe lo que fue su paso por las grandes ligas estadounidenses, en tiempos en que el color era un impedimento más allá del talento. Nos contará cómo vio desvanecerse los prejuicios raciales gracias a la constancia de muchos líderes que lucharon por la igualdad en todas las áreas, incluyendo la deportiva, y cómo él también fue parte de este cambio. Uno de los hombres en la historia de la humanidad que admiro, de la misma forma como muchos pueden admirar a Martin Luther King o pueden admirar a John Fitzgerald Kennedy fue Jackie Robinson, porque Jackie Robinson fue el primer negro en jugar en las grandes ligas y para que él pudiera jugar en las grandes ligas tuvo que someterse al escarnio, a las burlas de algunos de sus compañeros del béisbol, pero al mismo tiempo siempre consiguió también a alguno que estuviese a su lado, por ejemplo su compañero en la combinación de doble play con el equipo de los Dodgers de Brooklyn, era Peewee Reed y él fue un hombre que a pesar de haber nacido en Kentucky, le dio una mano también a Jackie Robinson e hizo su situación más llevadera. Entonces cito a Jackie Robinson como un hombre fundamental y de una gran importancia en la historia de los Estados Unidos porque en el momento cuando él llega a las grandes ligas se abren las puertas de los estadios que en esa época y previo a él limitaban la presencia de los peloteros o los aficionados, perdón, negros a estar en secciones de los estadios que era reservada solo para los negros y donde no se podían confundir con los aficionados de la raza blanca. La presencia de Jackie Robinson yo creo que colaboró mucho para que se pudiera mejorar todas esas situaciones que cuando yo llego al béisbol de los Estados Unidos estaban ya bastante superadas porque estamos hablando del año 61. Yo creo que si tú tienes talento no habrá ningún empresario que porque tú seas negro te vaya a cerrar las puertas, vaya a pensar que porque eres negro no te quiere, todo lo contrario. Si aún si él fuese una persona de esos que no ven más allá de su nariz en el aspecto racial, cuando ve que tiene un pelotero por ejemplo de la raza negra o no sé de cualquier otra cosa que no sea lo que es la mayoría de las personas, entonces vas a pensar que como quiera que el béisbol es un negocio, es una empresa, si tú tienes un pelotero que es negro no importa cuán negro puede ser este, si él puede hacer cosas mejor que lo hacen los otros peloteros de raza blanca, bueno este va a ser el pelotero que tú vas a querer y vas a consentir y llega el momento cuando ya tú no los ves por el color de su piel sino por el nombre y por lo que puedan producir para las organizaciones. Yo todavía sigo pensando que el jugador latinoamericano lo que ha hecho es también incorporar porque con el paso del tiempo ya tú dejas de pensar en que los peloteros latinoamericanos son distintos a los estadounidenses, empiezas a dejar de pensar en ello cuando tienes peloteros como el caso de Luis Aparicio, el caso de Juan Marichal, el caso de Roberto Clemente Postmortem que están en el Salón de la Fama y digo esto porque si bien es cierto que en el pasado nosotros nos podían contratar pagándonos muy poco dinero en comparación con el que le pagaban a los peloteros en los Estados Unidos, nosotros ya podemos señalar casos de peloteros venezolanos a los cuales les están pagando un bono por el solo hecho de firmar para hacerse peloteros profesionales de más de tres millones de bolívares. Bueno, ya en julio el próximo latinoamericano va a ser Roberto Alomar, ya es un hecho consumado, un jugador nacido en Puerto Rico, su padre jugó por muchos años, de hecho yo tuve la oportunidad de jugar en contra de él, Sandy Alomar y Roberto es hijo de Sandy y en julio debe estar en Cooperstown, ya exaltado al Salón de la Fama, en la segunda oportunidad que le tocó estar allí ante el escrutinio de los periodistas. Esto, pero esto fue muy fácil. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que sea provechoso.